Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un día complicado. Está lloviendo, hace un poco de frío y he decidido darle un repaso a mis maquetas ProTar para pasar un rato entretenido. Aprovechando la ocasión, vamos a contaros de dónde vienen estas maquetas y cuál es su origen. Así que, bueno, tomar asiento, poneros a gusto y esto es un nuevo episodio de Historias del Paddock. ¿Cómo se llama ProTar? Seguro que si sois aficionados al modelismo conocéis sobradamente ProTar. ProTar es una marca italiana que está especializada sobre todo en modelos muy clásicos y con una originalidad y unos acabados de gran calidad. Pero, ¿de dónde viene ProTar? ProTar es el acrónimo de Provini Tarquinio. Es una forma muy habitual en Italia de dar nombres a las empresas con los acrónimos de los fundadores. Tarquinio Provini fue el que creó ProTar en 1963, cuando todavía era un piloto profesional, uno de los grandes campeones del Mundial del Motociclismo. Si nos remontamos a otras marcas italianas, por ejemplo, Cagiva viene de Castiglioni Giovanni Varese, que es donde fundó el padre de los hermanos Castiglioni, de Claudio Giancarlo Castiglioni, en la mítica firma italiana. O, por ejemplo, Givi, otra marca italiana súper conocida de equipamiento, pues viene de Giuseppe Vicenzi, que fue otro antiguo piloto de Gran Premio. Así es como se denominan habitualmente muchas marcas en Italia, con los acrónimos de la primera sílaba, del apellido y el nombre. A veces con el nombre por delante, a veces con el apellido por delante. Y así es como Tarquinio Provini decidió fundar ProTar, que es una extraordinaria marca de maquetas de escala 1-9, fundamentalmente, que nos permite tener a nuestro alcance unos modelos realmente excepcionales, como podéis ver. Son bastante interesantes. ¿Y quién era Tarquinio Provini? Pues para contaros un poco quién era Tarquinio Provini, primero quiero que veáis este libro. Es un libro realizado por Maurice Boulat, un conocido fotógrafo y periodista suizo que antes de dedicarse al periodismo fue piloto en 250. Llegó a puntura en el Mundial incluso, en los primeros años del campeonato, y fue también copiloto en Sibekares con el gran Florian Camatías. Bueno, pues Maurice Boulat recogió toda la historia del campeonato durante más de 50 años, y en su libro, en este libro, The Grand Prix Winners, pues nos hace una presentación de todos los pilotos que han ganado carreras, que han sido campeones del mundo, y nos presenta a Tarquinio Provini. Un palmarés importante, dos veces campeón del mundo, 20 victorias en gran premio. Es una de las figuras importantes del motociclismo italiano y del motociclismo mundial en los años 50 y 60. ¿Cómo llega Tarquinio Provini a las carreras? Bueno, hay una cosa fundamental. Él nace en una localidad de la Emilia-Romaña. La Emilia-Romaña es el corazón del motociclismo en Italia. No hay nada más fuerte y más importante que la Emilia-Romaña, que está repleta de carreras, repleta de circuitos, de pilotos, y repleta de fabricantes. Entonces, además, por si no fuera suficiente, el padre de Tarquinio Provini tenía un taller mecánico, con lo que desde muy jovencito, Tarquinio se aficionaba por el mundo del motor, y en especial por las motos, porque después de la Segunda Guerra Mundial las motos fueron el eje de la motorización de todos los países. Y empezó a correr muy pronto, con apenas 16 años, y se dio a conocer en el Motogiro de 1954, que lo consiguió ganar con la Mondial. Eso le permitió que la fábrica italiana, que en esos momentos era una de las puntales, en la categoría de 125 y 250 en el Mundial, le ofrecieron la oportunidad de correr. Esa misma temporada debutó en Monza, con un buen segundo puesto en 125, y en la última carrera del año, que era el Gran Premio de España en Montjuic, ganó la carrera. Eso le lanzó. Le lanzó y le convirtió en uno de los pilotos fundamentales de Mondial. Estuvo peleando en las categorías de 125 y 250, varias temporadas, hasta que en 1957 fue su primer gran año. Logró el título de 125 y se convirtió en uno de los mejores pilotos de las dos categorías inferiores, 125 y 250. Bueno, pero si habéis seguido los anteriores episodios de historias del PADOC, sabréis lo que sucedió en 1957, cuando Mondial, Motocuzzi y Gilera decidieron retirarse del Mundial. Eso dejó a MV Agusta en solitario, y a los principales pilotos italianos, buscándose la vida para conseguir un hueco en el campeonato. Porque MV Agusta, que era el único fabricante fuerte que quedó, solo tenía dos plazas para pilotos en 125 y 250, y otros dos en 350 y 500. Para Provini, que había sido campeón de 125 y subcampeón de 250 esa temporada, pues no hubo ningún problema, porque el conde Domenico Agusta lo fichó para su equipo. Y los resultados fueron inmediatos, porque en 1958 fue campeón de 250. Acababa de redondear su temporada, y al año siguiente, en el 59, fue subcampeón en las dos categorías, 125 y 250. Pero aquí entró en conflicto con el conde Agusta, porque Agusta prefirió que fuera Carlo Uviali el que luchara por los títulos. Y en la parte final de la temporada, cuando todavía tenía opciones para correr y disputar el Mundial a Uviali, el conde Agusta decidió no tomar parte en la última carrera, con lo que dejó sin opciones a Provini para luchar por el campeonato. Esto le molestó bastante y decidió abandonar la escudería. En esos momentos no había muchas más opciones en Italia, así que tenía complicado seguir compitiendo, pero surgió la opción de Morini. Morini era un fabricante que tenía una monocilíndrica de 250, bastante competitiva, pero que necesitaba mucho trabajo, sobre todo teniendo en cuenta lo que iba a tener que enfrentarse, que son los fabricantes japoneses. Aún así, pues bueno, siguieron trabajando, mejorando poco a poco su moto, hasta que en 1963 la Morini fue suficientemente competitiva como para que Provini peleara por el título, con Jim Rittman en una apasionante final hasta la última carrera de la temporada, una temporada en la que además hubo nuevos contendientes, porque fue una temporada muy rica en resultados. Apareció la Yamaha de forma competitiva con Fumio Ito, la MZ 2.5 en manos de Heilwood ganó una carrera y también se metió entre los grupos de cabeza. El resultado final fue apurado y en la última carrera, en el Gran Premio de Japón, fue donde el título cayó del lado de Jim Rittman y la Honda de cuatro cilindros todavía. El éxito de Morini, sin embargo, supuso el final de su etapa más competitiva, porque Morini no siguió en el primer nivel de la competición, porque había dado un salto cualitativo extraordinario, pero surgió un nuevo proyecto, que era Benelli, y estuvo desarrollando las Benelli de 250 y 350, con unos resultados desiguales, porque no había continuidad, no estaba en todas las carreras, a veces completaba su participación corriendo con Kreilder en la nueva categoría de 50, y así se mantuvo hasta 1966, con alguna victoria, con algunos podios, resultados esperanzadores, pero en 1966 se produce un hecho que acaba con su carrera deportiva. Ese año el Tourist Trophy de la Isla de Man se traslada excepcionalmente al mes de agosto, porque en junio hubo una huelga de navieros en Reino Unido, que impidió que se pudiera viajar hasta la Isla de Man, y entonces la organización decidió trasladar la carrera a agosto. En agosto, mucho más calurosa, más complicado, con el sol incidiendo más fuerte sobre la pista en determinadas situaciones, pues se produjo un accidente en el que el pobre Morini sufrió una grave caída, se lesionó de muchísima importancia la espalda, y tuvo que retirarse de la competición. En su momento se dijo que el problema fue precisamente por el sol, que le había deslumbrado en una salida de una curva, pero años después se supo que realmente lo que había sucedido es un fallo técnico, un fallo mecánico, pero Provini, por preservar la integridad de sus mecánicos y de sus técnicos y no hacerles pasar por el mal trago de tener la humillación de saber que ha sido un fallo mecánico, dijo que se deslumbró cuando realmente fue un fallo de la Benel y la que provocó su caída. La retirada de la competición de Provini en 1966, con 33 años, pues le hizo que se centrada definitivamente en su negocio, en las maquetas Protar, que él había montado y había organizado en 1963 y a partir de ese momento se volcó totalmente en Protar en su fábrica de maquetas y en sus maravillosos productos. Y con Tarquinio Provini centrado en el proyecto de sacar adelante su empresa, pues tenemos estos maravillosos trabajos, estos resultados que son maquetas de motos de ensueño, motos de otra época, motos maravillosas que nos han hecho soñar y que nos han hecho disfrutar muchísimo viéndolas y ahora montándolas. El trabajo es muy básico, es muy sencillo, veis que tiene un manual de lo más simple, no tiene muchas complicaciones, está explicado de forma muy simple, muy sencilla, tiene aquí detallado todos los labores de montaje, todo lo que tenemos que ir haciendo, no es muy complicado y presenta las piezas en diferentes formas. Estas son las piezas del chasis, tenemos aquí los cadenados, tenemos neumáticos, tornillería, cables, parte ciclo, motor, eso es el motor que ya viene con una coloración de serie, pero no está mal darle una pequeña capa de barniz que destaque un poquito todo, veis el depósito, el llamativo depósito de la Norton Manx, todas las piezas, sus calcamonías, que también son curiosas y son un poco laboriosas. Está muy bien portar, además lo que me gusta es que te hace trabajar, tienes que afinar un poquito algunos acabados de piezas, pero es una gozada, la verdad que, sobre todo, te permite tener a tu alcance motos que realmente son historia del motociclismo y son historia del campeonato. Por ejemplo, esta, precisamente es la Morini con la que Tarquinio Provini en 1963 fue subcampeón del mundo de 250 y si echamos una ojeada al catálogo que incluyen en las cajas donde están las maquetas, encontramos una variedad interminable de modelos, fijaros, hay de todo tipo, desde las Benelli, evidentemente están las motos en las que corrió Provini como está esta Morini, está la Benelli, está MV Agusta, tenemos la maravillosa BMW Boxer de Necon Sidercar, en fin, que no pararíamos de ver diferentes modelos. Yo la verdad es que os recomiendo que si tenéis paciencia y sobre todo si os apetece pasar un buen rato y estar entretenidos montando vuestras motos, es una oportunidad única disponer de este tipo de maquetas a escala. No hay que ser especialmente habilidoso, simplemente hay que tener un poco de cuidado. Es fácil montarla, es muy entretenido y sobre todo en estos días de fresquito y mal tiempo es más que recomendable ponerse manos a la hora con ello. Bueno, pues esto es lo que os tenía que contar de Protar y de Tarquini y Provini. El caso es que me ha animado tanto que creo que yo voy a empezar, no sé por cuál empezar, a lo mejor por esta, una novedad, modelo de fácil montaggio por Giovanni Modelisti. Yo no soy un Giovanni Modelisti, pero bueno, a lo mejor me animo con la Gilera 504. Bueno, si os ha gustado acordaros de suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina